¡Muy buenas a todos! ¡Azul Cremas de Corazón! Les damos la bienvenida a un nuevo video de Azul Crema TV para conocer toda la información acerca del mejor equipo de México. Así es, hablamos del Club América. Estas son las últimas noticias acerca del Club América. Todo en la apertura 2024 que ya inició. Así que comenzamos con la primera noticia. Las Águilas del América serán locales en el estadio Ciudad de los Deportes, donde se jugará la jornada 2 ante los Gallos Blancos del Querétaro. El América buscará su primera victoria en el torneo, luego del descalabro de 2x1 ante Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras. El jugador que anotó el gol por parte de nuestras Águilas fue Henry Martín. Y ya escaló una posición más dentro de la lista de máximos goleadores del nido de Coapa. Ahora bien, dentro de los movimientos que ha habido esta semana en el mercado de transferencias en el club, es la llegada de Rodrigo Aguirre, delantero uruguayo, que viene de jugar con los rayados de Monterrey. Además, podría llegar también el mediocampista de Santos Laguna, Alan Cervantes. Así que veremos qué puede suceder con estos movimientos que están prácticamente confirmados. Ahora veremos qué sucede con los rumores. Y es que Cristian Borja, exjugador de Toluca aquí en la Liga MX, podría ser parte de los intereses del América en el futuro. Y la directiva ya mira, posiblemente, el fichaje de este jugador. Y por último, un intercambio entre el Necaxa y el América. Se trata del juvenil Heriberto Jurado, que está en los rayos, que podría ser intercambiado por Emilio Lara, ya que no ve mucho crecimiento en la lateral del América, así que buscaría minutos en el conjunto de los hidrorayos. Estos serían los movimientos del América. Ahora vamos con el América femenil. Dentro de dos semanas, más o menos, volverá a las acciones en el torneo de la CONCACAF femenil. Y en Liga, también disputará próximamente sus encuentros. Así que por el momento, buscarán algunas altas y cubrir los espacios de futbolistas extranjeras después de las salidas de Andrea Pereira y Aureli Cací. Veremos qué nos puede sorprender el conjunto del América femenil y la directiva después de traer ya a la arquera española del Barcelona, Paños. Entonces, comenten aquí en la parte de abajo, dejen su me gusta y por supuesto, suscríbanse si les gustaron estas noticias. Nos veremos en el siguiente video para comentar el partido entre América y Querétaro.